Buenas tardes amigo, efectivamente hoy inicia un gran proyecto sobre el cual esperemos que lo podamos detonar al máximo yo estamos trabajando en todos los aspectos, desde tener instalaciones adecuadas hasta tener una buena organización y puedo decirlo, algunos municipios se han sumado, todavía nos falta afinar detalles con algunos pero no, descartamos de que estamos seguros de que todos se van a sumar a este proyecto y de alguna forma poder seguir haciendo este gran equipo con el gobierno del estado ¿Cuántos municipios ya están de alguna manera integrados? Hace un momento me comentaban, bueno durante la mañana platicamos de ya 28 riquitos todavía son números indefinidos, todavía falta la reunión ya para poder programar los juegos iniciales esta solamente es la inauguración y ya de ahí se desprende toda la copa pues por ello todavía no tenemos un número exacto, hace un momento por la mañana platicábamos, era el número de 28 ¿Qué espera San José Teacalc? Ustedes como representantes encargados de este proyecto, ¿qué es lo que esperan? Pues esperamos un gran partido, una gran copa a efecto de poder pues también trabajar con el gobierno del estado y de él, con nuestra gobernadora que nos ha apoyado y obviamente corresponder sobre el tema de la incidencia directiva que ayuda con el deporte a efecto de inhibir todo ese tipo de situaciones traer a los jóvenes mejor al deporte y no a otras acciones sobre las cuales pues en muchas ocasiones nos afecta como estado, como municipio sobre temas de inseguridad Harían llamado a los municipios para que se sigan uniendo a este gran torneo Por supuesto que sí, invitar a los compañeros presidentes a efecto de que se sumen a este proyecto en coordinación con sus coordinadores del deporte no dudo de que en su momento todavía haremos el acercamiento correspondiente de quien nos falte para que bueno, todo esto pueda salir de la mejor manera